hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver el modo super dios vale es un modo que como dice este artículo de computer hoy pues nos da acceso a configuración avanzada de windows el código abierto tenemos que ir a la página del proyecto a ustedes dejaré el enlace en la descripción del vídeo aquí vamos a hacer clic en ps1 para que se descargue puede que nos diga que es dañino así que le damos a conservar y se descargará luego el archivo va también hay que descargarlo vamos a hacer clic ahí y le damos a conservar luego vamos a donde se ha descargado aquí lo tengo doblemente descargado a hacer doble clic sobre el archivo bat más información ejecutar de toda forma aquí tenemos el script super modo dios para windows bien cuando le demos a run se abrirá una nueva ventana en la cual se estarán creando enlaces a opciones algunas de ellas ocultas algunas de ellas muy desconocidas para la mayoría de la gente el proceso tarda unos minutos así que hay que tener un poquito de paciencia como vemos aquí todavía se sigue ejecutando y bueno pues aquí tenemos ya un resumen de todo lo nuevo tenemos digamos 1035 items vamos a presionar un botón para salir ya de la ventana ahora tenemos una nueva carpeta llamada super modo dios con todo ello que hemos dicho anteriormente la opción está muy bien organizada vamos a ir por ejemplo a ver qué hay en esto creo que será enlace a aplicaciones ocultas como son tantas opciones visto lo mejor ya que ustedes vayan probando por ejemplo tenemos opciones de la tienda microsoft store aquí setting vamos a ver si nos lleva directamente si haciendo clic directamente nos lleva a las opciones tenemos también enlace hace una copia de seguridad muchísimas opciones de windows defender antivirus por ejemplo las carpetas protegidas en protocolo url es más de lo mismo son accesos y estas opciones opciones de sistema es parecido por ejemplo tenemos opciones del micrófono igual enlaces profundos enlaces a tareas tenemos acceso a las carpetas especiales carpeta de captura la última carpeta más de lo mismo bueno aquí tiene un archivo de texto en inglés con más información y consejos y bueno pues nada más espero que os sirva de algo muchísimas gracias por la visita